bueno iniciamos el evento es el día 14 hoy es miércoles 9 de agosto en teoría hoy iniciamos apenas hoy cinco días antes del evento empezamos con ensayos y por la preparación de todo cabe resaltar que ya nosotros tenemos al hito adelantado de los anteriores altares por ejemplo las secuencias que vamos a utilizar de algunas canciones ya las tenemos descargadas ya las tenemos organizadas pero hay otras que no entonces pues el proceso inicial para hoy al menos la parte que me corresponde a mí va a ser esa organizar algunas de las secuencias que ya tenemos previas en el evento ya estarán viendo que habitualmente pues estoy encargado de disparar las secuencias parte del rol que tengo como piano auxiliar bueno sin más vamos a preparar la escena que vamos a utilizar para tocar en vivo el software que vamos a utilizar se llama ableton live un dao de producción más adelante pues estar haciendo algunos vídeos ampliando un poquito las funciones y pues la forma de utilizar este software para los que estén interesados en aprenderlo súper recomendado porque está hecho precisamente para trabajar en vivo y en directo por eso se llama ableton live está especializado en regalarnos un excelente flujo de trabajo a la hora del performance de estar en vivo y en directo entonces las secuencias que vamos a estar montando van a estar montadas acá ese va a ser el soporte que vamos a utilizar y bueno comencemos nos vamos para el ensayo cordialmente invitado el día lunes estamos en la iglesia con el poco de cheche les vamos a armar y 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 que casi si estamos en el montaje de la infraestructura visual somos músicos pero también hacemos parte de lo que es este hermano aquí el ingeniero muy cansón Sépanlo, él es muy cansado, es un gran ingeniero, sí, pero muy cansado. Mira, me está presionando aquí para que no suene, o sea. ¿No suena? No, no hay más, no hay más. Cancelado el evento, ¿no? Mi nombre es Abel. Estamos aquí finando. En fin, cosas básicas antes del evento. Una piadita bien buena. ¿Saliendo? No preso en memoria. Es difícil, ¿ustedes creen que hacer un video si es algo pan? Tiene mucho trabajo. Lo hacemos con cariño para ustedes. Tenemos aquí tres horas ya organizando tema de solo video. En los dos. En los dos. Lo hago en살. ¡Gracias! 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 Bueno y así terminó el día de hoy, tuvimos ensayo, primer y único ensayo de ensamble con las voces del coro, organizamos un poquito el espacio que vamos a estar utilizando el día de mañana, que Dios nos use grandemente, pues nada, cualquier cosita. Por acá seguiremos documentando.